Hola, bienvenidos al Trazo Sonoro, canal dedicado a un análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas ligados a la música. Hoy os quiero hablar de una canción que realmente me pone muy contento tenerla entre nosotros porque supone el preestreno de lo que será el segundo disco de un dúo que realmente me fascina lo que hace. Estoy hablando de María Arnal y Marcel Valles, un dúo que ya nos había regalado un par de P's, uno titulado Verbena, otro Remezclas, Acoples y Milismas, pero no fue hasta el año 2017 que lanzaron lo que es su primer largo, un disco maravilloso, increíble, titulado 45 Cerebros y un Corazón, un disco donde hablaban de la memoria, la desmemoria, la vida de nuestros antepasados, donde había momentos de luz, de oscuridad, un disco que realmente rompió todas las listas de lo mejor hecho en España en dicho año, con todo merecimiento y que bueno, ahora tenemos lo que será su segundo trabajo titulado Clamor que se lanzará el 5 de marzo. Tengo que decir que a mí me pareció tan íntimo, tan bonito, una cosa digamos tan conceptual, este disco 45 Cerebros y un Corazón, que pensaba por momentos que a lo mejor no tendríamos ningún nuevo trabajo de este dúo, porque la verdad es que ha hecho 3 años desde que salió, pero bueno, me equivoqué, afortunadamente, y tendremos un nuevo trabajo de este dúo. Y bueno, tenemos lo que es el primer adelanto, una canción titulada Fiera de Ti, que tengo que decir que llama la atención sobre todo por el uso vocal, o al menos a mí me ha parecido, el sentido del uso vocal como samples, tenemos la electrónica, pero de una forma distinta a lo que habíamos visto en su primer disco, tengo la sensación de que la electrónica ha ganado un peso más allá de las guitarras, que la electrónica, digamos, los loops persistentes tienen más presencia, que la canción explota de una forma distinta a lo que habíamos visto en su primer disco, que está utilizado de una forma más inteligente, diría incluso, de lo que habíamos visto con anterioridad, y que es un tema que sobre todo rebosa vida, rebosa optimismo, y que entra estupendamente. Me ha gustado mucho, la verdad, tengo que decirlo, a ver el resto del disco, pero esta canción me ha gustado mucho. María, bueno, he leído en una entrevista de que este tema se le ocurrió, o la letra, estando en Atenas, que pensó en el hecho de estar fuera de su cuerpo, y de vivir como una experiencia fuera de él, o qué sensaciones le daba esa situación, no se lo imaginaba, y es cierto que la letra sigue teniendo ese peso tan poético, María sigue cantando fenomenal, pero en general tengo la sensación que es una canción que les va a abrir más puertas, más allá de lo que hizo su primer disco, porque tiene un deje un poquito más comercial, más cercano, que lo que vimos en su primer trabajo. Habrá que ver el resto del disco, pero noto de que se han librado de capas, digamos, de oscuridad, y al menos esta canción me da la sensación que tiene mucho más luz, que digamos que es más optimista, o más alegre de lo que habíamos visto en su primer trabajo. Hay un grupo de dos chicas que me gusta mucho, otro dúo, que se llama Tartarrelena, y me ha recordado un poquito el uso de las bases, el uso de la electrónica, el hecho de la importancia de la voz en esta canción a ellas. Realmente es un dúo que recomiendo, que merece muchísimo la pena. Así que nada, también ha acompañado esta canción con un vídeo muy teatral, donde hay imágenes de circo, que tiene una fotografía muy bonita, está muy cuidado, y bueno, todo pinta muy bien para lo que será el nuevo disco de María Arnal y Marcel Vallés, que estoy convencido que será un disco maravilloso, será un disco muy disfrutable, y sin duda lo mejor del año, de este año 2021. Así que nada, escuchad la canción, dejadlo en los comentarios que os ha parecido, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, os podéis suscribir, darle a like, y nos vemos, ¿vale? Venga, gracias. Gracias.